Claro que se puede, no hay ningún tipo de duda, vamos, nosotros de dentro lo sabemos y yo creo que la afición también tiene que estar con nosotros y lo tiene que saber que nos vamos a dejar todo para conseguir la permanencia. Sí, el 1-0 fue por aquí, fue un momento muy bonito porque al final todos los compañeros, el cuerpo técnico lo celebramos aquí y el segundo yo creo que fue pues la explosión, el cúmulo de soltar todo lo que llevábamos dentro, me acuerdo que había una valla publicitaria por aquí, tiramos la valla, había gente ahí detrás, o sea toda la gente gritar aquí, toda la gente saltar y yo creo que nos lo merecíamos. Sí, la verdad que sí, siempre mis amigos se ponen por esta zona, mi familia ahí arriba y pues eso, al final ellos lo vivieron de cerca y sinceramente estaba más centrado aquí lo que pasaba en el campo, pero bueno, sí que sabía que estaban ahí y fue más cuando acabó el partido, que salí fuera del estadio, que sí que pude hablar más tranquilo. También fue la primera victoria aquí en el estadio y vivir eso para mí pues es una sensación única. Sí, la verdad que sí, ahora desde que ha llegado Alesio pues he podido participar en todos los partidos que he estado disponibles, para mí pues es una alegría, una ilusión muy grande, también Alesio me conoce desde hace mucho tiempo, lo conocía en las categorías inferiores y al final aporta esa ilusión, esa alegría y conoce a la gente de la casa y para nosotros, la gente que llevamos aquí mucho tiempo, pues también yo creo que es muy importante. Sí, la verdad que me siento un privilegiado de sentir todo ese cariño, al final en el día a día lo recibo, tanto personalmente como por el móvil y para mí es un orgullo que la afición se sienta representada conmigo y yo pues a intentar dar el máximo para devolverle toda esa confianza.